El multimillonario Steve Forbes obtuvo una sorprendente victoria en las elecciones primarias en el estado de Arizona tras tocando, aún más, el esquema político republicano, superando al ultraconservador Patrick Buchanan y al senador Bob Dole, cuyo tercer lugar constituye un serio fracaso. Las estimaciones de las principales cadenas de televisión estadounidenses situaron a Forbes superando a Buchanan por un estrecho margen, pero hasta medianoche no se disponía de ningún resultado oficial. Steve Forbes, quien ha hecho de su proyecto del flat tax, impuesto parejo para todos, uno de sus principales temas de campaña, obtuvo su primer éxito el sábado pasado al suplantar en Delaware al senador Dole. Forbes invirtió mucho tiempo y dinero en el estado de Arizona, donde habría gastado 4 millones de dólares en publicidad televisiva y radial solamente. Al ganar en ese estado, Steve Forbes obtiene la totalidad de los 39 delegados de este estado para la Convención Republicana de San Diego en agosto próximo, y se pone a la cabeza de la postulación con un total de 60 delegados delante de Buchanan, 37, y Dole con 35.